Ya han iniciado a colocar remisiones con el nuevo sistema. Es Manuel de Jesús Ramírez, director de la Policía Municipal de Tránsito, quien nos amplía esta información. Hicimos el operativo para la presentación del mismo frente a las instalaciones de Policía Municipal de Tránsito con dos finalidades. La primera es dar a conocer al departamento de Jalapa que ya la Policía Municipal de Tránsito de Jalapa cuenta con estos sistemas electrónicos para la imposición de multas. Y la otra es para que ya los agentes de Policía Municipal de Tránsito vayan acostumbrándose al nuevo uso de este equipo. ¿Cuántas infracciones se colocaron en este día? A pesar de que estamos hablando frente a la Policía Municipal de Tránsito y no yéndonos más lejos, estamos hablando que en este momento ya se dieron un promedio de 25 multas. ¿Esto tiene que ser un llamado de atención para la gente para que cargue al día sus documentos? Definitivamente, recordemos que estas multas, su creación tiene como finalidad de que las mismas ya no puedan ser sacadas del sistema y que los elementos al momento de emitir una multa, esta va de una vez a lo que es el sistema de Policía Municipal de Tránsito, a la SAT, a Maicon y al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de tener más transparencia en el trabajo que se realiza y así evitar lo que comúnmente se llama huello blanco y que alguien pueda venir y pedir que se anulen esas multas o que sean desaparecidas de una u otra manera. En esta forma, esto viene siendo equitativo para todo el vecino jalapanejo y aquel que esté imprimiendo la ley y reglamento de tránsito y sea sancionado, definitivamente va a estar registrado en el sistema y ya es un proceso automático. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net